Buenos días Ciudad Guayana, buenos días a todas esas amigas y amigos que nos están sintonizando en este momento, bienvenidos y bueno, y comenzando un nuevo año aquí en taller de manualidades me queda que decirle a todo y desearle a todas esas amigas y amigos que nos siguen las mañanas aquí con nuestro programa que este año sea de dicha, de prosperidad y sobre todo de muchas, muchas bendiciones para todos ustedes Bueno y hoy vamos a comenzar, buenísimo, nos acompaña nuestra queridísima amiga, ah no, me faltó algo vamos a darle la bienvenida que siempre le doy, bienvenidos a taller de manualidades ese programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y conocimiento ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Soraya Chaudari que nos presenta un hermoso proyecto, bienvenida Soraya Bienvenida, muchas gracias, bueno un placer Claro que sí, comenzando el año aquí, esperando que le gusten los nuevos proyectos que tenemos ahora y con mi apoyo Claro que sí, bueno mire, amiga yo sé que esto que trajo Soraya en la mañana de hoy, a mí me encantó el nombre bueno, yo creo que muchas de las amigas ya cuando vean el nombre van a saber de qué se trata la técnica pero vamos a pedirle a nuestro camarógrafo aquí que nos muestre un poquito y nos dé un pequeño recorrido sobre la mesa de trabajo para que vean esos proyectos tan hermosos esos trabajos tan hermosos de Soraya ahí tenemos Soraya, tenemos cuadros, nos trajo, miren esa técnica eso es lo que vamos a estar realizando la mañana de hoy Soraya, cierto, ese cuadro dinos cómo se llama Soraya con la técnica, ese cuadro se llama lagartija brito ok está hecho con varias técnicas que se le va a mostrar paso a paso y la técnica sobre todo del vidrio líquido vidrio líquido, Soraya veo que tiene textura, no aparte del vidrio líquido o sea tiene otros tipos de técnicas, veo que el cuadro tiene variedad variedad de variedades y con materiales que todos tenemos en nuestro lugar perfecto, también saben que Soraya trabaja la masa flexible ahí tenemos una de sus piezas dinos Soraya, cuéntanos estas son las muñequitas en masa flexible con tela, también tienen varias técnicas miren esta es reciclando un bombillo ese es un bombillo un bombillito aquí tenemos la suchera que está hecha con la técnica del vitral al frío bueno y decirle a las amigas ahí, esa suchera que ustedes están viendo este es el obsequio que Soraya le trae a las amigas que llamen hoy en esta mañana tendrán, serán la ganadora de esa hermosa suchera que nos trajo Soraya la mañana de hoy ahí tenemos pinzitas, lazos, textiles también que es para toda clase, toda clase de bisutería aquí, si Jonás, para un momentico acá, miren franelas decoradas, escarchadas escarchadas y metalizadas ok son varias técnicas que se muestran ahí para decorar nuestras franelas ok, también parte de sus trabajos, no solamente trabaja madera y masa flexible sino que también decorando franelas con diferentes técnicas por aquí tenemos también frasquitos de compota decorados en masa flexible este que tengo acá, vamos a levantarlo un poco para que lo vean ok y nuestro, como se podrán dar cuenta me gusta mucho la técnica del brito y ahí tenemos nuestro gásticos brito el gástico también con la técnica brito y la arcancía bichitos de la que con esa misma técnica de que también las trajiste al programa que las trajiste al programa la vez pasada ahí tenemos el gato con la técnica brito bueno y como ya saben, ya enfocaron el cuadro que vamos a estar realizando este la mañana de hoy que es la largartija con la técnica brito y vidrio líquido ok ahí tenemos parte también de los cuadros ese cuadro también, pero la técnica que tiene en el centro que acaba de pasar ajá, esa es otra técnica con cáscara de huevo perfecto, la que tiene el centro de la muñeca la que tiene el centro del pantalón de la muñequita perfecto bueno, vamos a ver si le pedimos muchas técnicas ya ustedes las amigas vieron todo lo que nos trajo Soraya para compartir con ustedes así que si están enamoradas de alguno de esos hermosos proyectos que trajo de esos trabajos que trajo Soraya la mañana de hoy con su número de teléfono que ahora está apareciendo ahí ustedes la llaman y se ponen de acuerdo con ella donde dicta sus talleres y viendo, ya vieron la técnica que vamos a estar realizando hoy, vamos a pedirle a producción que nos facilite nuestra lista de materiales para que las amigas vayan agarrando sus apuntes ahí tenemos lagartija brito se llama el proyecto de la mañana de hoy lo que vamos a utilizar son un retablo en MDF gubias, dice ahí si, ya les voy a explicar gubias, hilo encerado pinturas al frío pinturas al frío colores variados pinturas dimensional pega, vitrales al frío piedra de bisutería escarcha, vidrio líquido o gemelos repito un retablo en MDF gubias hilo encerado pinturas al frío colores variados pinturas dimensional pega, vitrales al frío piedras de bisutería escarcha vidrio líquido o gemelos bueno, de todas maneras vamos a estar aquí en el programa y ustedes van a estar anotando ahí cuando este Soraya vaya repitiendo los materiales que estamos utilizando al paso ¿verdad Soraya? bueno, vamos a ver Soraya ¿cuál es lo primero que vamos a hacer? bueno, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra lagartija ¿verdad? nuestro patroncito ¿un patrón? aquí tenemos nuestro patrón de nuestra lagartija ¿verdad? ok aquí, chicas ¿cómo haríamos con el patrón Soraya? este, mucho este, se le hace más fácil pasarlo con su lápiz y su con un lápiz pero con papel carbón ¿verdad? ok en este caso sería papel de ¿cómo se llama este? de costura ok para que no manche el retablo ¿lo de transferir? los transfer porque el papel carbón normal de esa que venden de la librería este, marca mucho ¿sabe que es negro? mancha mancha en lápiz yo lo hago más fácil este, repaso bastante bastante todo el contorno y luego volteo y lo repaso por el lado contrario y el marca y el creyón se queda el creyón se queda claro y lo pueden hacer si está comprando ningún papel por eso le digo pero en este caso disculpa Soraya aquí me lo tienes en tres partes el porqué o si las amigas lo pueden sacar en un solo papel si, lo pueden sacar en un solo patrón yo lo hago así para mí es más fácil hacerlo así por partes porque así yo veo el movimiento que le quiero dar a la lagartija ok, perfecto por eso es los tres pasos ya ¿verdad? en este caso yo lo hice así le pasé el creyón y luego lo volteé lo hice así y empiezas a repasar y repaso todo el contorno otra vez y ella me queda clarita así como lo ven de todas maneras si quieren el patrón las amigas tú se los puedes facilitar si tú llamas no hay problema aquí está ya transferido nuestro es el primer paso el primer paso ya transferió lo que es el dibujo de la lagartija ¿qué otro nombre se le da a la lagartija un mato? ahí tenemos la pieza vamos a ver si continuamos bueno aquí vamos a aclararle un puntito lo que es las gubias ok vamos a ver amigas miren estos son lo que se llaman las gubias esto es lo que se utiliza para trabajar la madera para calar para calar siempre viene así el jueguito de varias gubias ok si se pueden dar cuenta esto tiene como un canal bueno Soraya ¿qué te parece si lo dejamos un momentito ahí? y a ustedes queridas amigas no se me muevan porque ya regresamos con más de su programa de la mañana taller de manualidades bueno y aquí estamos de regreso con Soraya y esa técnica tan hermosa que nos vino a enseñar la mañana de hoy digo enseñar porque cuando estamos ahí en el corte le estoy preguntando yo a Soraya todos los detallitos un curso aquí personalizado ¿verdad Soraya? bueno quedamos cuando Soraya nos iba a explicar que ya transferimos lo que fue el diseño en la MDF retablo ¿no? y ahora vas a explicar el uso que tienen las gubias las gubias esto es lo que se llama las gubias esto tiene un canal aquí que permite nosotros hacer esta textura la textura que tiene el cuadro ahí ¿verdad? aquí tenemos varias pero primero vamos a utilizar vamos a enseñar esta técnica esto es lo que necesitamos este es el hilo encerado ¿verdad? ok el que pueden conseguir como yute los dos sirven los dos sirven que sea flexible que sea manejable bueno primeramente ¿por qué hago esto? porque yo necesito yo voy a utilizar el vidrio líquido yo necesito un muro de contención ok y esto es lo que me va a permitir ese que no se que no se me bote el líquido el líquido y entonces nosotros lo que peguita en todo el contorno vamos a hacer nuestra peguita ¿pega? peguita normal peguita cola blanca cola blanca de madera o X no importa no, no importa eso no importa porque lo que necesitamos es que pegue el hilo ¿verdad? si, que pegue el hilo y así vamos bordeando todo nuestro así que aquí vamos a estar un poquito repetitivo ok todo el borde de la figura todo el borde todo va ahí con hilo todo necesitamos ese muro de contención como te estoy diciendo ¿verdad? así agarramos con la parte de atrás del pincel o un pincel que sea solo para pega lo puedes hacer con eso perfecto y seguimos este yo coloqué la peguita aquí porque es más fácil la el pico ¿verdad? o sea un envase que sea cómodo para colocar la pega si esos que venden para las salsas de tomate ajá sirve colocan su peguita y el uso es más práctico si se le hace más cómodo a las amigas cuando van a aplicar mucho más fácil ok entonces nosotros tenemos que ir haciendo todo esto esto es todo perfecto o sea que uno tiene que trabajar con las manos porque si no mete la mano en el trabajo a ver si trabajé si bueno aquí la tiene es más fácil para mí y ahí estamos pegando todo el hilo ustedes ya saben todo lo que ustedes transfirieron del dibujito todo el contorno ustedes me le colocan se recomienda Soraya que le pongas a una parte termines de pegar y vuelvan todo no porque después se seca la pega me imagino verdad por parte si por parte exacto ok porque si lo colocas todo completo cuando vaya por la mitad se te seca la otra va a estar seca la pega vean aquí tienen que ir para arriba y para abajo en las patitas del te queden cuál fue el nombre que tú le colocaste salamandra no era lo que le estaba preguntando a tía Jonás Jonás pero es que eso tiene otro nombre salamandra este Soraya le puso lagartija bueno es válido porque es una lagartija un rectil si ok entonces salamandra es el otro nombre que se le da a estos animalitos tan bonitos vale que se ven bonito en cuadro pero imagina tú que me aparezca un animalito ese aquí bueno mientras Soraya está ahí pegando un poquito el hilo le voy a pedir aquí a Jonás que me haga una toma de estos envasecitos que tengo acá que cuando comenzó el programa dije que era bombillos decorados verdad entonces vamos a esperar para ver si Jonás me hace una pequeña toma mientras Soraya pega lo que es el hilo aquí en una parte si una partecita para que vean aquí como queda la partecita estos bombillitos estos ok el que tengo acá estos son bombillos decorados esas amigas que en casita se nos queman los bombillos y entonces a veces los echamos a la basura y eso entonces yo les pido que los reciclemos ok que reciclemos el bombillo para que vean verdad que se le puede dar un uso un pequeño detallito para regalar ahora el día de amistad el día de las madres que cualquiera puede obsequiar recogemos nuestros bombillitos que ya están quemados y le damos uso estos son un curso que yo dicté y Soraya lo hizo aquí está su piecita elaborada y para las amigas el día jueves el día martes que es mañana verdad mañana voy a estar dictando este otro proyecto que es un bombillito más grande para todas esas amigas que quieran reciclar un poquito recuerden que a mí me encanta reciclar voy a estar dictando este cursito de un bombillo decorado ideal para regalar el día de las madres teléfonos me pueden llamar y reserve su cupo que todavía me quedan unos cupos libres por ahí continuamos Soraya bueno como ya vieron ok así queda el vean para ver todo el contorno con el hilo así vamos todo el contorno porque ese es nuestro muro de contención en este caso vamos a colocar por aquí aquí yo le traigo sabe que como estamos en vivo necesitamos este pasos adelantados ok verdad yo le traje aquí un paso para mostrarle si porque ya serían ya las amigas saben que tienen que pegar todo el hilo eso es lo básico eso lo pueden hacer en otra figura también una muñeca una negra exacto las técnicas lo pueden utilizar en cualquier dibujo perfecto cualquiera figura cualquiera muestra que ustedes tengan que les guste yo les recomiendo a las amigas que van a comenzar con esta técnica que hagan una mariposa puede ser verdad Soraya más sencilla para que puedan elaborar y se les sea más práctico más fácil de elaborar porque una mariposa no tiene tanta no tiene tanta huerta ok perfecto estos son consejitos y tíker que yo les doy entonces continuamos Soraya bueno mire entonces después que tenemos todo nuestro borde que hacemos empezamos a seccionar en el caso del cuadro mío yo llegué hice pura líneas así verdad líneas líneas como seccionando para ponerle colores a todas las partes verdad ok para poderle realizar estos sectores que estamos aquí en los cuadros si Jonás enfoca son los que están en el cuadro de colores si la parte de colores son estas que estamos separando si para darle un fondo diferente a la lagartija perfecto ok entonces aquí yo lo que hago es miren con la gubia ok recuerden que le dije que tiene varios sectores solamente nosotros vamos a hacer esto tan fácil que se hace claro hay partecita que se le puede si lo hunde mucho se le puede se le tranca por el paso de la gubia pero así vamos realizando toda la forma toda la formita y la cantidad que las amigas y la cantidad el ancho el grosor todo lo que ustedes quieran aquí yo lo estoy haciendo bueno más delgadito porque para que es solo para que vean la técnica ok este si quieren lo pueden hacer así bueno vamos a hacer en otra en otra para que se vean si aquí vamos a hacer así unos cuatro perfecto y tan fácil que se hace vieron como queda calado todo ok tenemos la primera llamada los buenos días buenos días dios les bendiga amén no ir a ramo no ir a ramo de de brisas de lorinojo dime mi reina bueno estoy muy feliz por ver este programa las bendigo de una manera especial la bendigo de una manera especial amén y quisiera que por favor volveran a ubicar la lista de los materiales porque llegué un poquito tarde bueno mi reina como siempre le digo no se preocupe por la lista de materiales tú sabes que el programa lo repiten usted agarra y usted pone su televisor ahí está con calma y copia su lista de materiales ok la pregunta para la manualista es que tipo de hilo está utilizando ok ok mira hilo encerado venden así el rollito ok así el rollito lo venden así donde venden este las cosas de bisutería ok lo venden por metro también no tienen ningún problema en conseguirlo ok muchísimas gracias y que tengan buen día ay gracias a ti ok gracias mi reina gracias Noida ya sabes que está participando por el obsequio que nos trajo Soraya a la mañana de hoy continuamos Soraya ajá bueno entonces como le así vamos a utilizar todos los sectores verdad ok es este no es preciso que calen primero o marquen después o marquen primero y después calen ok perfecto eso no tiene ningún problema bueno el orden de los factores si señor bueno ya ustedes saben queridas amigas no se me muevan porque regresamos con más de este hermoso proyecto de regreso ahí con este cuadro verdad le estaba pidiendo a Jonás que me enfocara en el cuadro porque quiero explicar esas rayitas que estamos viendo ahí eso que se ve debajo del color por ejemplo en el verde eso es lo que está haciendo Soraya con las gubias no es lo que estamos como calando con las gubias y nos queda esa textura tienen cuadros lisos miren cuadros con textura pero esa textura la da la gubia yo a simple vista cuando lo vi pensé que era pasta o gueso y le daban con alguna espátula y quedaba la textura pero no es lo que queda ya calado en la propia madera al aplicar la pintura queda de esa manera ok continuamos acá Soraya bueno como ya le dije aquí con las gubias ya hicimos esta textura en la otra hay otras texturas ahí que se realizan con la pega ok por ejemplo vamos a realizar aquí esta textura aquí le estoy dando varias técnicas para que vean con la misma pega con la misma pega así eso es todo lo que vamos a hacer aquí por ejemplo para que tengan varias en los espacios en blanco exacto en los espacios en blanco los cuadros porque es como uno lo quiera decorar podemos poner puntico la forma con la misma cola con que o la pega con que pusieron el hilo Soraya le está dando algunas texturas en los cuadros que quedan sin calar exacto perfecto y así al secarlo ya queda la textura verdad y luego uno le da con el color los colores que vamos a utilizar dentro de un rato este ya tenemos le damos queda espectacular ok aquí tenemos varias técnicas perfecto cual sería el otro paso bueno ahora vamos a realizar este un momentico aquí ya yo al yo tener mi cuadro listo mi textura todo seco mi cuadrito que yo voy a hacer yo voy a empezar a seccionar como yo quiero decorar la parte de adentro de mi de mi lagartija ok por ejemplo aquí en las patitas yo le hice unas unas líneas así por eso les pedimos este piedra de bisutería para decorar para decorarla todo ya vamos a utilizar aquí pinturas al frío diferentes colores verdad aquí por ejemplo en las patitas decore le hice así aquí le voy a poner así tipo collar ok verdad estas son las formas por ejemplo que yo quiero que sea aquí una flor eso es lo que llamamos la técnica la técnica que él usa muchas formas geométricas muchas piedras muchas texturas todo dentro de un de un ok muchos colores bueno me están diciendo por ahí que tenemos una llamada al aire aló buenos días no teníamos una llamada escuché que teníamos una llamada no se cayó la llamada bueno seguimos aquí Soraya me estaba diciendo que le estamos haciendo las figuritas dentro de la lagartiza con otro lápiz normal lo que quieran la figura que quieran geométrica o sea florecitas círculos cuadrados lo que ustedes quieran y pintarlo de los colores que también les gusten exactamente ya nosotros vamos a decorar al gusto ok vamos a colocarle aquí en la colita unas líneas ok aquí se ve vamos a colocarle una así ustedes ponen ahí a volar esa imaginación a ver que quieren si porque hay alguien que le guste tenga un símbolo preferible de ello se lo puede colocar ahí perfecto algo que lo identifique colocamos esto aquí colocamos para allá hacemos puras líneas y empezamos a decorar perfecto ya nosotros al tener todo listo ya nosotros empezamos a dibujar a darle color a nuestra vamos a agarrar una toallita para limpiar para limpiar ahora aquí porque voy a voltear el otro paso en la parte de atrás lamentablemente para no ensuciarlo si vamos a quitar un poquito aquí vamos a retirar esto no podemos reciclar esa pega no ya no se puede reciclar y vamos a colocar un pañito aquí abajo aquí tenemos otro paso adelantado ¿verdad Soraya? otro paso adelantado y otras técnicas más o sea este es un curso integral ok un programa integral donde darle varias técnicas vamos a explicarle a las amigas Soraya que hicimos acá aquí el marco se lo hice con yeso ¿verdad? ok mire y con un tenedor desechable lo que hice fue pasarlo así ok le damos otra textura ok con un tenedor para que tenga maria de opción una espátula lo que tenga esta técnica que tengo aquí es con vitral ok porque que yo hice igualito con mi pega la pega aquí en esta técnica en este cuadro es demasiado primordial empezamos a regar nuestra técnica vamos a ver como se ve aquí en este espacio ok ¿verdad? aplicamos vamos a hacer esta superficie ¿verdad? aquí tenemos nuestra peguita la misma pega estamos cubriendo si la sección que yo quiero ok esta es otra técnica vamos a hacerla aquí bueno de verdad es un proyecto bien bien lleno nutrido porque tiene varias técnicas ahora ya está me estás explicando por ejemplo esto es lo que llamaríamos la técnica tiene su cuando se le pone el vitral sobre el falso vitral ok sobre la pega tiene la técnica del vidrio tiene la del brito tiene la de texturas o sea tiene muchas técnicas entonces al tener nuestra peguita aquí suficiente pega no exagerando ni tampoco un poquito entonces lo que hacemos es vitral al agua vitral al agua sobre pega ok y colocamos nuestra simplemente colocó una capa de pega blanca y luego hizo pequeñas goticas con vitral líquido que es el vitral al agua no el vitral al vidrio que utilizamos comúnmente para el solvente con solvente y eso sino vitral al agua que se puede lavar es lavable verdad y entonces empezamos a gotear la otra encima encima y de la forma que uno quiere y también el diseño se lo damos ahorita ya le voy a enseñar el diseño ok y el verde hacemos varios pinturas si varios colores y ponemos bueno mientras Soraya está ahí haciendo poniéndole otros colorcitos ustedes queridas amigas no se me muevan yo sé que no se me van a mover porque esto está el que promete ya regresamos bueno y aquí estamos de regreso Soraya aquí con esta lagartija viendo las piezas también de Soraya ese animalito está hermoso no me acuerdo si lo trajiste aquí pero fue en otros colores no fue con la técnica brito el mismo bichito si fue en rojo en rojo un coquito un coquito muy coqueto bueno ahí está el número de teléfono del estudio las queridas amigas que llamen que están a tiempo de participar por esa hermosa suichera que nos trajo Soraya la mañana de hoy ok bueno Soraya continuamos aquí con estábamos explicando la técnica esta que puso de base de pega ahí está el obsequio la mañana de hoy una suichera bellísima para un cuarto Soraya queda hermosa esa suichera verdad esta está muy de moda si bueno quedamos colocamos la pega Soraya pusimos vitral encima y queremos eso que estás haciendo aquí es prácticamente la suichera la suichera exacta la misma técnica bueno las amigas bueno las amigas miren acá pusimos lo que lo colocamos lo que era la pega luego le dimos en forma de goteo de goteo los colores que preferimos ok y luego la dejamos así y le podemos dar su formita pues le podemos dar que si queremos un remolino o queremos línea hacemos como que la estuviéramos ligando los tres colores Soraya y queda como eso como está la suichera la suichera verdad así es la técnica y miren acá en este espacio de acá ve que también es una opción esto es una opción que Soraya le trajo otra técnica que pueden aplicar en los cuadros de la lagartija donde hicimos la sección exacto si no si no se atreven a calar verdad pueden solamente pintar porque no tiene las herramientas Soraya que no tiene las herramientas ahorita y quiere hacerle otras texturas bueno esta es una manera esta es una manera de hacerle las texturas o las secciones que ya así como nosotros que trabajamos con lo que tenemos a mano agarramos lo primero que tengamos para realizar yo le pongo servilleta le pongo cualquier cosita ahí para decorar el cuadro perfecto continuamos ya lo que ya al tener toda nuestra sección ya lo que vamos a hacer vamos a tener otro paso adelantadito desde en cuenta acá ya esto está seco sequito y su base verde y aplicó la base verde dentro de la lagartija claro pueden cambiar la base o sea el tono claro porque la lagartija la mayoría son verde o marroncita si usted la quiere roja rosada no importa hagan su lagartija como a ustedes les guste perfecto tenemos el otro paso bueno ok vamos a realizar aquí tenemos otro pasito bastante adelantado si mire ponen ese para allá vamos a colocar este perfecto acá aquí ya vemos los colores tenemos ajá los colores y lo que le calé ¿verdad? a cada uno ok miren que acá tenemos colores neón sobre todo los colores florecentes porque ese me gusta mucho trabajar con esa con ese las amigas ya saben que Soraya dicta los cursos de esta hermosa pieza las que no hay amigas yo sé que hay amigas que no se conforman con verlo en la tele sino que dicen no yo quiero el curso bueno ya saben ahí aparece el número de teléfono de Soraya las que estén interesadas en esta hermosa pieza ella va a estar dictando sus cursos en mi taller así que ustedes pueden levantar ese teléfono en cuanto termine el programa y comunicarse con ella para que ella le dé todo todo la información sobre este taller de la lagartija con Brito ok bueno tenemos otra llamada aló buenos días aló buenos días buenos días Miriam López desde Luis Hurtado dime mi reina ay me encanta lo que está haciendo la manualita Soraya gracias que Dios le bendiga su linda mano cada día más para que te hagan esas cosas bellas para nosotras las mujeres me encanta lo que está haciendo ahí la felicito y a usted también gracias por su lindo programa todos los días gracias Miriam bello 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 gracias Miriam ya sabes que estás participando por esa hermosa switchera que nos trajo Soraya a la mañana de hoy ¿verdad? ok y qué manualidades tú realizas Miriam dime para ver bueno ahorita no estoy haciendo así manualidades pero porque estoy con el trabajo la cosa pero sí a veces me dedico un poco y por eso es que estoy viendo la televisión para aprender claro que sí Miriam siempre hay un tiempito ahí para nosotros ocupar ese tiempito libre que tenemos en las manualidades la mejor opción ¿verdad? sí bueno mi reina gracias por esa llamada gracias por esos buenos deseos y bueno besito desde acá de taller de manualidades ok igual continuamos acá aquí Soraya está pintando con los colores neón todo eso que me dijiste cuando estábamos en el paso de dibujar dentro de la lagartija todos los diseños que estábamos haciendo las florecitas que le hicimos todos esos diseños ella en este momento le está colocando colores y veo que Soraya utiliza colores neón esos colores florecentes vivos ¿verdad? sí es lo que resalta miren esa lagartija bellísima ok esos son los colores que estamos aplicando ahora en todos esos dibujitos que ella le puso ahí tenemos sí estamos aplicando aquí haciéndole estos diseñitos que tenemos por aquí ok recuerden que no se no se no se como se no se inhiban en hacer este este proyecto porque todo esto lo tenemos en nuestra en nuestra casa es más si no tienen si no tienen este hilo encerado podemos utilizar el hilo pabilo ¿sabes? el hilo pabilo el el claro no va a ser la misma resistencia pero lo pueden hacer para que no se queden sin hacer su proyecto claro la idea es que busquen opciones busquen alternativas darte cuenta que también hay la este en este caso la MDF está bastante bastante costosa en este momento ha subido los productos han subido hasta el triple del precio que normalmente lo teníamos también pueden agarrar Soraya este el cartón este dos en kilos el más grueso y pueden realizar sus proyectos esas amigas que no tienen la manera de cómo este a mí me encanta eso de reciclaje de cartón de todo lo que uno puede utilizar uno le da gusto ¿verdad Soraya? pueden realizar esa lagartija en ese cartón grueso y también lo único que no sé si se cala pero como no se puede calar ¿verdad? pueden hacer la textura con la con la pega también perfecto y le van a quedar las líneas igualitas no le va a quedar profundo pero le va a quedar relieve entiende así vamos a utilizar aquí también las técnicas de puntillismo ¿saben el puntillismo? los puntitos agarramos con la parte de atrás del pincel y empezamos a decorar bueno y este es un mes hermoso también ¿sabe por qué hermoso usted me es Soraya? bueno porque está comenzando taller de manualidades el programa este tan lindo que yo sé que y bueno y un saludo desde aquí a todas esas amigas que estaban pendientes me llamaban me escribían señora Yuley ¿cuándo va a comenzar taller de manualidades? señora Yuley que estamos pendientes bueno queridas amigas aquí estamos para ustedes y bueno y digo hermoso también porque este es el mes de cumpleaños de mi querido camarógrafo Jonás que cumplió año el 31 así que bueno aquí está mi querido Jonás un beso grandísimo y que el Señor Jesucristo me lo colme de bendiciones Jonás dice que la sexta regalo retardado pero no importa que le den regalo así me está diciendo aquí así que las queridas amigas busquen a Jonás por ahí ustedes saben dónde y ustedes mandan sus mejores deseos sus besitos y todo lo que ustedes quieran es válido Jonás tiene el corazón grandote y los brazos abiertos para recibir todos esos regalos bueno continuamos aquí haciendo lo que es puntillismo ¿verdad Soraya? para decorar ¿verdad? ok aquí vamos llenando nuestra lagartija de todo lo que nosotros queramos puede ser con bordado líquido también Soraya esos punticos que uno le pone dorados plateados ¿verdad? ya saben las amigas aquí le damos opciones aquí le damos ideas aquí no es que mira yo trago este trabajo esto es lo que van a hacer no tiene que ser por mí yo le doy todas las ideas si las manualistas me permiten a mí dar las ideas aquí lo pueden hacer las que no se atreven ya saben que Soraya dicta los talleres llamen a Soraya cuando aparezca su número de teléfono ahí voy a estar pendiente para repetirlo porque hay muchas amigas que no se dan cuenta lo voy a repetir para que ustedes llamen a Soraya y se anoten en ese hermoso taller ok y así vamos aquí me le pusiste que es talla vitral ahí le coloque un poquito de vitral sí para hacerle otro otro tipo por eso me gusta jugar mucho con la textura y los materiales ok entonces seguimos decorando vamos a ver colocarle un amarillito bueno mientras Soraya sigue aquí poniéndole colorcitos a esa lagartija ustedes no se muevan porque ya regresamos con más de taller de manualidades bueno aquí seguimos y miren miren ese proyecto ese trabajo que tenemos ahí me está diciendo Soraya que eso es bambú Soraya un porta incienso ¿verdad? miren que práctico la tapa ¿con qué se la hiciste Soraya? ¿con madera? esa la hice con un retablito que me quedó pero la otra la hice con cartón miren y lo que tiene ahí la lagartija la lagartija como que me gusta ¿no? ¿no? sí como que me gusta ¿verdad? bellísimo bellísimo de verdad me encanta ese proyecto ese trabajo está muy bonito Soraya lo tenía guardadito por allá y ahorita fue que Jonás lo sacó ahí tenemos el número de teléfono de Soraya 0414 859 2771 0414 859 2771 así que queridas amigas interesadas en este trabajo en este curso que va a dictar Soraya pueden llamarla en cuanto termine el programa y ella le va a dar todos esos datos toda esa información de cómo va a ser su taller qué incluye y qué no incluye ¿verdad? bueno continuamos acá Soraya no te me adelantes pero tampoco usted me quede ¿ok? estamos pegando piedrería piedrería ok vean acá Soraya pegó aquí está pegado Soraya puedo voltearlo cuidado con la pintura ya que voy a voltear un poco ok mire las gemas que puso Soraya acá esas de bisutería que ustedes tienen empezamos a decorar nuestra lagartija este pedacito que tenemos acá le colocó pega que es la técnica que está por allá me ensucié por aquí Soraya y las líneas lo que separó lo separó con bordado líquido bordado líquido para poder diferenciar y que se vean bien remarcados esos cuadros que ella le hizo a su cuadro aquí de de lagartija ¿verdad? así que bueno seguimos decorando sí decorando ya es al gusto y usted sabe que todos tenemos un collar que se nos rompió la colita que que nos prestaron que se nos regalaron todo se rompe no estoy dictando cursos ni haciendo talleres pero estoy bañada en pintura ok bueno muy bien y entonces empezamos a colocarle miren esta ahí tenemos perlas corredizas si perlas corridas de esta y entonces lo que hacemos por lo menos esta vamos a colocársela aquí en forma de espiral en la casa ok así que ustedes decoran como a ustedes les guste como a ustedes les guste toda como quieran recuerda que tiene las líneas frescas sí y en y lo que vamos a hacer es entorchar aquí ¿verdad? ok entorchamos no sé si se ve bien si se está mirando ok vamos a hacer aquí si lo ponemos acá para ponértelo quita el pañito para que puedas trabajar bien porque estás lejos y ahí tú lo trabajas si enfoca mejor ok ok y empezamos a ahí estamos está reverde a veces es bueno como hacer el rollito y dejarlo ya ¿verdad? dejarlo bueno de todas maneras se está haciendo el intento lo que pasa es que la si la pega está frecuente tengo que esperar que se quede un poquito más durita ok ¿verdad? o si no podemos utilizar también silicón frío ¿verdad? con silicón frío se pega un poquito más rápido es más rápido si más rápido aquí vamos a ok ahí cortamos para que se caiga más fácil y así vamos decorando toda nuestra pieza ok aquí hay un paso que Soraya me está diciendo que no se va a dar que es el brillo que tiene la lagartija ¿verdad? exacto el vidrio el vidrio el líquido que es el brillo el gemelo ok el gemelo si no consigue vidrio líquido es gemelo gemelo recuerden que el gemelo son dos componentes ajá los dos componentes nos vamos a mostrar aquí pero ajá componente A y componente B ¿verdad? son dos dos frasquitos así de este tamaño y viene A y B los dos se ligan al mismo tiempo y se revuelve cien veces ok la vueltica cien veces y lo comenzamos a aplicar en todo lo que es la lagartija como ya dijo Soraya el hilo va a proteger o va a impedir que el líquido se nos salga de la figura principal exacto otra cosita es que tiene que estar fijo sin que se mueva por eso no hicimos ese paso aquí por eso mismo ¿verdad? bueno vamos a ver por aquí me están diciendo que vamos a mover el borde de las llamadas con la mano inocente para ver mi llamada inocente y vamos a sacar un papelito a ver quien fue la ganadora de esa hermosa suichera aquí tenemos el nombre Susana Romero cédula de identidad hasta la cédula de identidad puso aquí por si acaso se me escapa no no esa soy yo la ganadora muy bueno porque con la cédula de identidad no pueden retirar el proyecto porque me enseñan su cédula laminada y de unar está llamando la ganadora de esta hermosa esta chica tan hermosa seguro que es una chica hermosísima que se ganó esta suichera que nos trajo Soraya la mañana de hoy bueno felicidades recuerden las amigas que cuando se ganan un obsequio aquí que esas manualidades tan hermosas que traen las amigas lo ideal es que lo vengan a retirar una semana le damos para que retiren su proyecto ok una semana para que retiren el proyecto así que Susana si no viene y retira su proyecto nosotros nos lo rifamos aquí entre nosotras entre nosotros aquí agarramos el obsequio bueno esperemos que lo vengan a retirar y continuamos aquí Soraya vamos a ver que nos falta que bueno entonces vamos a seguir dando más brillo más brillo ok más brillo más brillo y entonces podemos comprar nuestros dimensionales y darle brillo donde nosotros un poquito aquí como que está como que no se meta como que se tapó ok bueno ya saben ustedes ya queda de parte de ustedes con que los van a decorar bueno Soraya hemos llegado al final del programa lamentablemente pero bueno uno quisiera que fueran de dos horas ¿verdad Soraya? pero bueno despíete la cámara Soraya bueno espero que hayan disfrutado de todas las técnicas que les enseñamos el día de hoy espero que realicen su proyecto y estoy a la orden cualquier cosa claro que sí ahí está su número de teléfono y ustedes queridas amigas como siempre gracias por estar con nosotros se les quiere bendiciones bye y